Cinturita Baila el bugalú, todos dejan de bailar, para observar a mi china Ay, que cinturita, cinturita, mami mueve tu cinturita Cinturita, mami mueve tu cinturita Mira tú que valladera capaz, como baila el bugalú, no baila con sabrosura Ay, que cinturita, cinturita, mami mueve tu cinturita Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, cinturita Cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta Cinturita, como tú bailas, como bailas, cinturita Cintura, cintura, mueve tu cinturita Qué rico, qué rico, qué bueno, sabroso Mueve tu cinturita, mueve tu cinturita ¡Vamos! 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 Cinturita ¡Vamos! ¡Vuelve tu cinturita! ¡Vuelve tu cinturita! ¡Vamis! ¡Oyelo! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno la cinturita! ¡Mueve tu cinturita! ¡Mueve tu cinturita!